¡Cordial Salud! Durante mis más de 32 años de lucha constante por los derechos y libertades, he tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aún cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme, aquí nací y aquí moriré. Mi familia y mi historia están en este nuestro país. Por estas comunidades que luché y sigo luchando, soy un convencido del cambio. Dije que el país esperaba de mis respuestas, que di y que seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio, pues ya no más, no se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional. En la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Por eso es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Ramírez, fiscal general de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré. A mis familiares, amigos, a ellos que saben quién soy y me conocen bien, estén seguros que le hablaré al país con la verdad. Luz Adriana Ramírez